Muy buenos días, quiero agradecer la invitación el día de hoy para asistir a este primer informe de labores del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y agradecer nuevamente la invitación para estar una vez más con ustedes. Recientemente, hace menos de dos meses, estuvimos en el 25 aniversario de esta comisión, el día 12 de febrero y es un gusto y un honor para mí estar nuevamente con todos ustedes. Quiero saludar al presidente de la comisión, al doctor Jorge Olvera, felicitándolo por este primer año de logros y por el gran entusiasmo, el gran compromiso, la gran emoción con la que siempre ha trabajado en las distintas responsabilidades y que hoy imprime ese sello en las labores que ocupa como presidente de la comisión. Felicidades por este primer informe de resultados, doctor Jorge Olvera. Saludo al presidente de la 59ª legislatura, al diputado Rafael Osornio, felicitándolo por esta nueva encomienda que acaba de iniciar como presidente de la legislatura y deseándole el mayor de los éxitos en esa tarea. Saludo de igual manera al magistrado Sergio Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al diputado Miguel Sámano, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 59ª legislatura, al presidente municipal de nuestra ciudad capital, al profesor Fernando Zamora, gracias por su anfitronía como siempre, querido presidente municipal. Saludo de igual manera al comandante de la 22ª zona militar, general de brigada, diplomado de Estado Mayor, el general Enrique Edena, gracias por acompañarnos nuevamente, general. Saludo al doctor Alfredo Barrera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, a los servidores públicos integrantes del gabinete del gobierno del Estado, secretario general de gobierno, la secretaria de seguridad y al secretario de justicia y derechos humanos que nos acompañan el día de hoy, a los señores expresidentes de la Comisión de Derechos Humanos, a la presidenta del Tribunal Superior de Tribunal de Justicia Administrativa, Mirna, a todos los servidores públicos que forman parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a los servidores públicos estatales y municipales que nos acompañan, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Uno de los mayores desafíos y compromisos de cualquier Estado moderno, justo y democrático es el respeto a los derechos humanos. En el Estado de México, fortalecerlos y hacerlos valer es uno de nuestros mayores desafíos y un pendiente que este gobierno está determinado a saldar en beneficio de millones de mexiquenses. Las autoridades, junto con los organismos autónomos y la sociedad civil, hemos emprendido el camino hacia la construcción de una justicia para el desarrollo que nos permita disminuir las desigualdades que persisten en la entidad. Reconocemos en la desigualdad y la falta de oportunidades las barreras que impiden que la justicia y las oportunidades lleguen a todos los mexiquenses. Por ello, en el Estado de México estamos comprometidos con los derechos humanos porque son el pilar de una política que impulsa el desarrollo de la persona, que fortalece la sana convivencia social y que apuesta por la concordia y por la paz. En este propósito, hemos encontrado en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México a un aliado institucional y confiable, comprometido con la justicia y el respeto de los derechos de todas las personas. El servicio que con gran compromiso y vocación la CODEM brinda a los mexiquenses es un eslabón fundamental para la integración de nuestras familias y nuestras comunidades. Con el esfuerzo continuo, dedicación y la entrega mostradas por esta Comisión, seguimos avanzando con paso firme en la consolidación de los derechos humanos en nuestro Estado. Por todo lo anterior, es para mí motivo de profunda satisfacción acompañar hoy al doctor Jorge Olvera en su primer informe de labores al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el que damos cuenta de sus avances y de sus logros. El doctor Olvera es un hombre comprometido con el servicio público, con la defensa de los derechos de las y los mexiquenses y con la construcción de un Estado de México que vive en paz y con seguridad. Hoy damos cuenta de su pasión por servir a los demás, su capacidad de diálogo y su vocación social han defendido y definido su trayectoria al servicio del Estado de México. El doctor Olvera, reconocemos en usted la determinación necesaria para impulsar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el liderazgo para enfrentar los retos actuales y la experiencia y compromiso que requerimos para superarlos con éxito. De igual forma, reconocemos en usted a un visionario que ha apostado por la tecnología para darle mayor impulso y hacer más accesible la defensa de los derechos humanos. Los mexiquenses celebramos el rumbo de modernidad e innovación que bajo liderazgo del doctor Olvera ha tomado esta comisión. Nuevamente, le reitero el apoyo de este gobierno para seguir avanzando y consolidando la justicia en el Estado de México. Sus logros son motivo de orgullo para todos los mexiquenses. Muchas felicidades por este año de logros, doctor Jorge Olvera. De igual manera, reconocemos en el equipo de la Comisión la solidez profesional y una gran calidad humana con la que se han ganado el respeto de la sociedad. Los funcionarios, visitadores y defensores de la CODEM son servidores públicos comprometidos con los resultados, que acompañan al ciudadano en el ejercicio pleno de sus derechos y que a través del acceso a la justicia los empoderan. Por esta razón, podemos dar testimonio de que la mayor virtud de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado es su cercanía con la ciudad mexiquense. Gracias a su trabajo, los estudiantes, las jefas de familia, las personas con discapacidad, las víctimas y ofendidos han encontrado un apoyo invaluable para hacer valer sus derechos y el camino para encontrar inclusión, acompañamiento y respeto. Los menores que sufren abuso escolar encuentran en la CODEM un respaldo institucional y humano para frenar el círculo de violencia que los aqueja y que los afecta a ellos y a sus familias. Las mujeres que padecen violencia tienen en la Comisión a un defensor comprometido con la protección de sus derechos que frenará las agresiones y les dará impulso para iniciar una nueva vida. Cualquier mexiquense, sin importar su condición social, étnica o económico, que sea tratado en forma injusta, irrespetuosa o abusiva por parte de la autoridad, hallará en la CODEM a un aliado para combatir y frenar esos abusos. El trabajo de esta Comisión como interlocutora, vigilante y garante de los derechos fundamentales de los mexiquenses, es una de nuestras principales herramientas para mantener la estabilidad y fortalecer la armonía social. Los mexiquenses sabemos y reconocemos que la Comisión ha respondido en forma institucional y comprometida, protegiendo a quienes más lo necesitan y siempre del lado de la causa de la justicia. Mi reconocimiento a todas y a todos quienes forman parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Felicidades a todas y todos ustedes. Hoy este gobierno asume como propio el llamado de la justicia y reitera su compromiso de responder con hechos y resultados a este reto. En primer lugar, refrendamos nuestro compromiso con el fortalecimiento permanente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. De conformidad con lo que dispone la ley, atendemos en tiempo y forma cada una de las recomendaciones que esta comisión ha emitido al gobierno del Estado. Con el propósito de hacer del respeto de los derechos humanos una realidad en cada rincón del Estado, hemos tomado la decisión de impulsarlos y fortalecerlos desde cada área y en cada acción de gobierno. Queremos que las familias mexiquenses sepan que son más fuertes porque tienen el derecho a ser atendidos en forma pronta y respetuosa por parte de las autoridades. Asumimos como una obligación y un deber de todo servidor público atender al ciudadano observando un pleno respeto a sus derechos. Con base en una actuación justa y apegada a la ley por parte de cada funcionario de gobierno del Estado de México, construiremos una justicia cotidiana, entendida a esta como un bien público para resolver conflictos en marco de la ley y que privilegia el bienestar familiar. Con la misma determinación avanzamos hacia una justicia social para el desarrollo, una justicia que traiga igualdad de oportunidades para todos, sean mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes o adultos, trabajadores o amas de casa, estudiantes o empresarios. Sobre la igualdad de oportunidades y los principios de equidad y solidaridad, construiremos una sociedad más justa. Consolidar la justicia para el desarrollo requiere de la intervención de todas las instituciones aquí representadas, de los poderes del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Fiscalía de Justicia, de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Contamos con su participación en este gran proyecto que nos une porque nuestras instituciones han sido, son y seguirán siendo garantía de equilibrio, democracia, transparencia e igualdad ante la ley. En este primer informe de actividades encontramos avances que enorgullecen al Estado y a su ciudadanía y que nos permiten ver con optimismo el futuro. Hoy damos inicio a nuestro camino rumbo a la consolidación de los derechos humanos como una realidad cotidiana en el Estado de México. Será un trayecto largo que no tiene marcha atrás. Para impulsar y consolidar nuestros avances contamos con el liderazgo del doctor Olvera y de todos los que forman parte de esta comisión, de cada uno de los servidores públicos que entregan su trabajo y su vida cotidiana a servir a través de la Comisión de Derechos Humanos. Su entrega y esfuerzo son garantía de que la promoción, la defensa y el respeto de los mexiquenses es una realidad cotidiana. Este gobierno reconoce en la Comisión de Derechos Humanos a una institución íntegra, fraterna y solidaria, comprometida con la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades que ansían los mexiquenses y que son indispensables para ofrecer a todas las familias una vida libre, una vida digna y libre de violencia. Hoy, nuevamente, refrendamos nuestro compromiso para construir un Estado de paz donde la ley impulse el bienestar de las personas, la unión de las familias y la armonía de nuestras comunidades. Con el apoyo del ACODEM y su compromiso incondicional con los derechos de las y los mexiquenses, haremos de este gobierno, el gobierno de la estabilidad y la justicia y del Estado de México, una tierra de crecimiento, desarrollo y paz. Felicidades por este gran año de logros a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias.